En plan de acción contra la violencia escolar, el PAVE, se pone en marcha en el año 2005. Esta fecha, si os suena, en el año 2005 se propuse una noticia que tiene gran impacto mediático, que es la que pone a todo el mundo a las pilas de que hay que hablar de estos temas de acoso escolar, y es el suicidio de Joaquín Severio en el municipio de Andraveria. La fecha coincide, pero no se puso en marcha el programa porque es por lo que pasó que yo quiero. Aquello coincidió en el tiempo, ya estábamos trabajando aquí, teníamos desarrollados todos los protocolos, teníamos desarrollado todo el plan de acción y coincidió con aquella noticia, lo que permitió que el plan se pusiera enseguida en marcha y se pusiera en boca de todo el mundo porque había una noticia de impacto que hizo que tuviera más eco, pero que coincide de casualidad, porque estábamos trabajando en ello. El plan de acción contra la violencia escolar es un subprograma de lo que él acaba de explicar, de todo el PISA, el programa integral de seguridad escolar de la provincia local, y se incardina dentro del programa ULISES, que es el macro programa que tiene el Ayuntamiento de Santa Grada, es el plan de prevención, detección y control de las agresiones entre menores en el ámbito escolar. En este programa ULISES participamos cuatro delegaciones municipales, la de seguridad ciudadana, la de educación, la de servicios sociales y la de voluntades, que trabajamos de una manera coordinada para intervenir conjuntamente cuando se ha inventado un caso de acoso en las agresiones. Los objetivos generales de este programa ULISES, que son las líneas generales del Ayuntamiento, son conseguir tener un mayor conocimiento de los problemas de acoso y violencia que tenemos en los centros escolares. Dibujar un mapa, tener datos reales de cuál es la situación para poder intervenir. Participar en la formación y sensibilización de la comunidad escolar sobre las características y efectos de la acoso y la violencia escolar, no solo al alumnado, sino también a la comunidad en su conjunto, a las AMPAs, a los estudiantes, a las direcciones de los centros, que todo el mundo tenga una formación básica, mínima, necesaria para poder detectar. Porque ahora hablaremos de uno de los problemas de estas situaciones es la detección. Y la detección, solo podemos ponernos en una situación eficaz de detección cuando tenemos la formación y la sensibilidad adecuada para estar atentos a los indicadores. Nuestra labor también, a través del programa, es informar de los recursos que el Ayuntamiento de Zona Labrada pone a disposición de la comunidad escolar. Informar de ellos y activarlos y hacer que sean herramientas reales de uso de los centros. Y lo más importante es que cuando detectamos un caso, proteger a las víctimas, proteger a la comunidad escolar en su conjunto y hacer el trabajo coordinado para que todas las partes implicadas reciban la parte de intervención que necesitan. La víctima en el labor de protección y de recuperación personal de la victimización que ha sufrido. El agresor para reconducir conductas, hacer una valoración crítica, tratamiento de lo que ocurre y valorar posibles situaciones de riesgo. Si se puede haber inmerso, agresora a agresora. Y la comunidad en su conjunto, el tipo de espectadores, que es lo importante y lo que haremos después. Vamos a hablar de acoso escolar, conocido como bullying. Pero vamos a intentar definir qué es el bullying, para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de violencia en las aulas, podemos hablar bullying o podemos hablar de acontecimientos puntuales. Una agresión puntual, un conflicto puntual, entre iguales, dos personas que se pelean, que se enfadan, que tienen una discusión, un conflicto, no es acoso. Eso es un problema, eso es un bullying. Un conflicto puntual que habrá que resolver. Puede ser violento, puede entrañar violencia, puede ser disruptivo para la actividad académica, pero no es acoso. Cuando hablamos de bullying, hablamos de otra cosa. El acoso o intimidación escolar es un comportamiento de persecución y hostigamiento. Es una persona que recibe un trato humillante por parte de otra persona o de otras personas. Es un comportamiento negativo. Insisto en lo de negativo, porque muchas veces tenemos la tendencia de pensar que son cosas de críos, son cosas que ocurren, no hay maldad, no pasa nada, es divertido. El bullying, la palabra bullying, la palabra en término, viene del término inglés bully, y bully significa matónico, baby en término. Es un comportamiento negativo, lleva intención de dañar, de herir, de causar daño. Se hace intencional, es un comportamiento intencional. De carácter repetitivo y sistemático, no el acontecimiento puntual, sino una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, que se dirige concretamente hacia una persona. Una persona que ha sido desdimensionada, elegida, y contra la que vamos haciendo ese goteo constante que va llamando las capacidades. Que se prolongan en tiempo. Por lo tanto, el curso escolar, el ámbito académico, es un espacio ideal para que se prolongen en tiempo. Las relaciones son muy próximas, en el tiempo y en el espacio. Compartimos aula y compartimos 6, 7, 8 horas a lo largo del día. Hay mucho espacio para que esté recesionada. Este goteo constante de pequeñas acciones de humillación, de sufición, de dominio, lo que hacen es que se genera un desequilibrio de poderes. La víctima cada vez es más chiquitita, o persona que se ve atacada, cada vez se siente más indefensa, cada vez se siente más herida, cada vez se siente más humillada, cada vez se siente más sola, cada vez se siente más desamparada. Y la persona que hable, cada vez se siente más indudelada, más fuerte, más líder, más reconocida, más soberbia y con más capacidad y más empoderada. Con lo cual, la víctima, desde esa posición de humillación, se siente indefensa y con temor a nuevos ataques. Lo que hace es que aparezca la fobia escolar, el intentar evitar todo lo que tiene que ver con el aula, el que tiene que ver con la clase y lo que tiene que ver con la clase. Pero lo más terrible es que se produce en público, al amparo de una mayoría silenciosa, de una mayoría cómplice, que conoce la situación, que la permite y que no hace nada por evitarla. Esto es lo terrible del bullying. Ha hablado antes José Luis del modelo finlandés, nos encanta el modelo finlandés. El modelo finlandés pone en marcha un programa que se llama Kiva, que lo pone en marcha en el año 2007. El Kiva se basa en la mayoría silenciosa. El Kiva ataca por ahí. El Kiva quiere formar a todas las personas de la comunidad escolar, a los niños y a las niñas, para que no sean cómplices. Para que desde la base, desde los 7 años que empiezan el programa Kiva, que empiezan a formar los niños y niñas a los 7 años, quieren que desde los 7 años tengan un aprendizaje directo de compromiso social, y de comprometerme con el más débil, con el compañero, con la compañera, con quien necesita y lo mueve. Este es el punto de ataque también en nuestro programa. Todos los talleres de sensibilización que hacemos en los centros van por ahí. Intentar quitar esa mayoría silenciosa, intentar atacar ese silencio cómplice y perpetuar la cosa. Hemos dicho las características del bullying. El bullying puede integrar cualquier tipo de acción. Cualquier forma de intimidación, tiranización, aislamiento, amenaza, ridiculización, vejeción, neostrecia, todas las que os podéis imaginar, y algunas que no, menos agresiones físicas, deterioro de pertenencias, pequeños robos, chantajes, excursiones, cualquier tipo de actitud de coacción, de intimidación, de amenaza, de lo que te voy a hacer si haces, de lo que te voy a hacer si no haces, de lo que voy a hacer a personas de tu entorno, de lo que te va a ocurrir si, de lo que te va a ocurrir si no. Comportamientos de exclusión, bloqueo social y ninguneo, que tienen un impacto atroce en las víctimas. No dejar participar, no invitar a reuniones de grupo, ser el último en ser elegido en una actividad ejecutiva, no ser invitado a las fiestas de cumpleaños, reírnos cuando interviene en el aula. Cosas que aparentemente, y consideradas en abstracto, pueden parecer parentes de importancia, si las vemos individualmente, cada una de ellas, pero como su conjunto, son una situación de maltrato, claramente una situación de maltrato, de tratatorio y de hostigamiento. Y comportamientos, por supuesto, de maltrato verbal y psicológico. Nos encontramos en diversidad de comportamientos, de naturaleza muy diversa, y también con muy diferente realidad. Lo que hace, el trabajo nuestro, antes he visto alguna cara, pero como el jefe de policía ha dicho que el año pasado se intervieron 40 casos de acoso, alguien para ti ha dicho, son muchos. La buena noticia es que intervenimos muy rápido. No hemos tenido el año pasado, no hubo ningún caso de acoso. Y en lo que llevamos de curso académico de este año, que ya llevamos dos meses y pico trabajando, tenemos muy poquitos, y sobre todo que no son hechos graves. Entonces, podemos intervenir desde la disciplina de esas actuaciones, desde que tenemos esos comportamientos de exclusión, ninguneo, o esas primeras partes de respeto, pero antes de que lleguemos a la conclusión física o a situaciones de deterioro y agarro de la víctima. Esta es la buena noticia. Pero esto lo conseguimos porque ya hemos trabajado desde el año 2005, y porque es una labor constante, constante, constante esta de los centros. Están los equipos PISES, están presentes, conocen a los equipos directivos, conocen a los equipos docentes, y cuando vuelan a un problema rápidamente, llaman al equipo PISES, o llaman directamente al teléfono, se desistece a la víctima, o se ponen en contacto con cualquier persona. Y nos permiten la intervención del plano. Este es el éxito que estamos conseguiendo hacer ahora. Bueno, estamos hablando de conductas de acoso, conductas de bullying. Pero de repente, el acoso tradicional que teníamos en las aulas, donde alguien insulta, donde alguien albede, se nos convierte en ciberbullying. ¿Qué es esto del ciberbullying? Pues es lo mismo, pero en la hora de sociales. El acoso, el estimamiento, el insulto, la intimidación, se produce haciendo uso del aparatito que todos llevamos todo el tiempo en fin. ¿Y por qué ocurre? Porque tenemos hiperconectividad en las aulas. Porque el 80% de niños y niñas de 11 años, datos del Instituto Nacional de Estadística, van a clase con un móvil, smartphone con conexión en el vídeo. Esto nos genera algunas dificultades de intervención. Y algunas dificultades también para trabajar con las técnicas. ¿Por qué? Porque respecto a la cosa tradicional, el bullying tiene algunos matices que hay que tener en consideración. Primero, el anonimato, que no es real, pero es la percepción de anonimato. Siento que lo que cura en mi móvil, desde mi casa, es algo íntimo que yo controlo. Por supuesto que no. Pero genera más sensación de impunidad y cosas que a lo mejor algún niño o una niña no se debería hacer directamente si se atreve a hacerlo a través de una red social o a través de un muro de defecto. La agresión tiene un carácter público. Inmediatamente, que decimos que alguien es tonto, que alguien es feo, o cualquier oralidad que se nos ocurra, inmediatamente desconocemos a cuántas personas pueden dar esa información. Hay una discusión inmediata. El problema se incrementa exponencialmente en el que tenemos el control sobre esa información. ¿Esto qué hace? Que la víctima se sienta más chiquitita todavía. Porque desconoce cuántas personas han podido tener acceso a esa información y porque incluso, aunque haya un proceso de recuperación, hay un proceso de mediación, de conciliación entre las partes, hay una petición de disculpas y se eliminan los contenidos del lugar donde se han publicado, esos contenidos no desaparecen. Esos contenidos siguen por ahí, incluso que ha desaparecido la intención de imposar que no inicialmente. Por lo cual tenemos un problema. Y la agresión no precisa en el mismo lugar. Hay veces algunos centros han tenido dudas con este tema. Si la agresión ocurre en mi casa, si yo estoy en mi cuarto y pongo una burrada sobre una compañera, esto no es un problema del centro. Sí lo es. Sí lo es porque el origen son las relaciones personales que se tienen en el propio centro que hace que esas dos personas hayan llegado a comunicarse de esa manera. No son casos aislados, en absoluto no son. Hay muchos. Tenemos que trabajar tempranamente para detectarlos que no se enraicen y que no lleguen a tener situación de impacto en las víctimas. En algunos casos, son numerosos. Y cada vez se manifiestan de armas tempranas. Y esto lo venimos viendo aquí por los requerimientos que vamos teniendo cada vez más de centros de primaria para hacer actividades en los centros. Cuando empezamos el programa nos dirigimos fundamentalmente a secundaria. Entendiendo que los cursos de segundo y tercero de la ESO ya han llegado a secundaria, ya están metidos en la dinámica de una adolescencia ya bastante avanzada. Empiezan otro tipo de relaciones, nuevas relaciones de pareja, en fin, otro ámbito de relación y nos parecía que era el lugar donde se podía producir más este tipo de problemas. Y así es. Pero cada vez, en los últimos años, desde los centros de primaria y segundo de primaria de aquí de la localidad, nos requieren para que hagamos traidores de sensibilización y hemos intercambiado con las mismas familias, los con niños. El año pasado los dos traigo un caso con 8 ó 7 años ya en nuestra familia. Hablábamos antes de que hay relaciones muy largas en el tiempo y muy estrechas en el espacio. Se comparte entorno escolar y se comparte barrio. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchas veces tenemos la tentación cuando se produce una situación de acoso en rápidamente sacar a los rey de los del centro. Muchas familias tienen la tentación de sacar a la víctima. Cuando la llevo para protegerla de las agresiones. Esto trae ciertos riesgos. Hay que medir muy bien cuando hacemos esta cuando vamos a decisión de este tipo. Porque los niños, las niñas generalmente, como digo, no solo comparten el centro, comparten el barrio. Son compañeros de juego, son vecinos, están en el mismo espacio. Si no atajamos la raíz del problema, les separaremos en el aula. Pero les seguirán yendo a buscar a casa para decirle no sé qué o cuando baje al parque seguirán metiéndose con la panilla. Entonces, habrá que trabajar con ambas partes para que la situación realmente se sostiene. La respuesta, evidentemente, no puede ser represiva. Estamos hablando de menores. Muchas de las conductas que forman parte del bullying pueden constituir un delito. Pueden ser perseguibles a través de fiscalía de menores. Pero la respuesta no puede ser represiva. La situación tiene que ser educativa. Y tenemos que respetar el centro docente como espacio natural de resolución del conflicto. Es donde el problema nace, es donde los niños y niñas comparten su tiempo y es ahí donde tenemos que trabajar para que trabajaremos participando de la actividad que se desarrolla en el aula. Y pondremos las energías del Ayuntamiento para trabajar con los equipos docentes y los equipos directivos para resolver los problemas. Con lo cual, nuestros recursos van a ser siempre de apoyo a esa labor educativa. Y con una labor completamente preventiva para concienciar y no permitir que estas situaciones le hagan más. Trabajamos la sensibilización y la prevención. Y os decía antes que este es el eje motor de nuestro trabajo. Necesidad de luchar contra el silencio como dice acabar con la mayoría silenciosa. Acabar con esa ley del silencio y con la idea del chivatismo. Que antes decíamos la compañía de la Comunidad de Madrid que acaban de sacar se basa en acabar al chivato. Esto lo debemos desnotar. Tenemos que evitar esta palabra de las aulas. Ellos tienen esa percepción de que quien da la guerra más o menos está poniendo en el aula se está chivando. Esto hay que destemarlo. Hay que cambiar la palabra al chivatismo como se decía antes por valiente, por conciencia cívica, por convencimiento de que tienes que movilizarte ante cosas injustas. Y este es el mensaje que tratamos de llevar a las aulas. Y lo llevamos a través de unas talleres de sensibilización que se ven haciendo ya desde el año 2005 en los que trabajamos aula a aula, grupo a grupo. Y trabajamos pues sensibilizar sobre este problema, sensibilizar sobre la violencia, intentar que el alumnado se comprometa y identifique el problema, que aprenda a identificarlo, que aprenda a posicionarse en lugar de la otra persona, que se incremente su nivel de paciencia de las víctimas, que sean conscientes de las consecuencias de este tipo de conductas que se pueden tener, que cuando están en una situación de acosadora a acosadora, sean capaces de hacer una reflexión crítica sobre su propio comportamiento, sean capaces de entender que no es un camino adecuado en todo este trabajo y facilitarles canales de actuación. Para que os hagáis una idea, en lo que llevamos de curso escolar, desde mediados de septiembre que arrojamos, dos meses escasos, se han impartido ya 46 talleres de estos en grupos, 46 talleres individualizados en grupos escolares. De los 46, 11 se han impartido en primaria. Os decía que vamos llegando cadenas de primaria, 11 se han impartido. De aquí al final de año, al final de año me refiero a diciembre, ahora un mes y medio lo que queda de este trimestre, tenemos ya consensuadas, con centros escolares, otras 50 y una charlas más. O sea que llegaremos hasta diciembre habiendo hecho 100 talleres de concienciación en grupos de aquí de Fernanda Gala. Hemos llegado en este trimestre a 19 centros, porque a lo largo del curso escolar pues en el que debemos llegar a la media. Por supuesto, el programa se ofrece al principio del curso a todos los centros escolares, a todos, de primaria, de secundaria, públicos, privados y concertados. Luego son los centros los que nos van requiriendo, pero estamos ahí encima para que no se olviden de que nos tienen que requerir. Y luego esto se hace con una labor de sensibilización preventiva, divulgativa, pero cuando aflora un problema en un aula se hace otro trabajo ya más específico, más contundente. Si en un centro tenemos que tratar el problema, haremos un trabajo ya más específico. ¿Cómo trabaja su bicicletencia de última? Bueno, el primer contacto con el equipo lo podemos tener por derivación del centro educativo en la mayoría de casos. Esto nace de una buena relación con las aulas, de estar muy en contacto con los equipos docentes que nos permiten que nos informen de las situaciones que se encuentran. O informen a los equipos CISE de policía local y que sean ellos los que tengan el servicio. Muchas veces son las equipas de familia las que contactan directamente con el servicio y no solicitan duda. O cualquier otra educación municipal, como decía antes, servicios sociales, juventud, infancia, educación, o cualquier cosa. Por nuestra parte, el servicio estén de la víctima, en el momento que tenemos conocimiento de un caso, sea por la vía que sea, nos ponemos en contacto directo ya con policía local, con las unidades CISE de policía local para trabajar conjuntamente. En un plazo máximo de 24 horas tenemos la información de acuerdo. Y nos ponemos a gobernos a recoger información y a valorar el caso. ¿Qué circunstancias tiene? ¿Cómo se han degradado los hechos? ¿Qué más se ha precedente reiteración? ¿Si se han producido anteriormente con estas mismas personas? ¿Se han visitificadas en algún otro asunto? En fin, mil cosas. Sobre todo, valorar la gravedad y los riesgos que podrán resistir para proteger a las personas que podrán estar en peligro. Os digo, actuaciones coordinadas inmediatamente con policía local para activar las medidas que procedan de protección a las víctimas, medidas de seguridad con el arreviso a la apresora y cuando hablo de seguridad no me refiero solo a contención de su comportamiento sino a evaluar qué tipo de problemática puede haber de ese niño o de esa niña para que se comporte de esta manera porque a lo mejor también tenemos que interrumpir con el nivel de su vida familiar o con otros niveles. ¿Qué actividades se van a desarrollar con el grupo? Y si proceden los casos más graves pues interponer la denuncia y comunicar a la fiscalía de los riesgos. Una vez que tenemos toda la información que le hablaremos nuestro plan de intervención. ¿Qué vamos a hacer con la víctima o víctimas? ¿Qué vamos a hacer con el agresor o agresora? ¿Qué vamos a hacer con las familias de una y de otra parte? ¿Qué vamos a hacer con la comunidad escolar en su conjunto y cómo nos vamos a organizar a nivel municipal para afrontar todo este trabajo? Siempre la actuación es fundamental que no se va a hacer de manera coordinada con el centro educativo. Como insisto, es el espacio natural de la solución del concentro y tenemos que trabajar con el centro y para el centro. Esto nos significa que todas las actuaciones se hagan allí. Tenemos mucho trabajo terapéutico que ha generado a las psicólogas del servicio de recuperación emocional de las víctimas o de trabajo en habilidades sociales con nuestras personas y apresoras que esto ya lo hacemos aquí en nuestras dependencias. Parte de nuestras dependencias parte de nuestros. El primer contacto con la víctima va a ser dando prioridad a su estabilización personal. Transmitir ayuda, transmitir seguridad, que estamos aquí, que conocemos el problema y que se va a hacer todo lo posible para que el problema se resuelva y la situación humana. Tenemos que valorar la urgencia que proceda y tenemos que valorar si hay el nivel objetivo de peligro, objetivamente, qué circunstancias se dan que nos puedan suponer una situación de amenaza o riesgo, pero también cómo se siente de amenazada, cuál es su valoración subjetiva de la enfermedad, qué necesidades tiene, cómo lo está viviendo. Contactaremos con la familia de la víctima, inmediatamente, claro, estamos hablando de menores, con la familia de la víctima lo primero que hay que hacer es orientar a las familias, darles apoyo psicológico, darles apoyo en estos momentos, cómo reaccionar, qué estrategia seguir, qué cosas hacer, qué no hacer, qué puede ser más conveniente, qué puede ser contraproducente, cómo hablar con su hijo, con su hija, cómo afrontar el problema, darles también una información legal, si tienen dudas, se debe denunciar, se debe, no, cómo actúan, facilitarles, en fin, atención un poco a estos momentos. Lo mismo con la familia de la persona, asesoramiento, también son las responsabilidades que podría impugnir su hijo o su hija, cómo afrontar el problema, cómo tratar el asunto en casa, cómo puede participar proactivamente para que el problema se resuelva, en fin, facilitar estrategias de afrontamiento. Y después de actuar, pues como os digo, en todos estos mecanismos que hemos diseñado, pues empezar a abrir nuestra fecha. Valoraremos la posibilidad de hacer estrategias de mediación o conciliación entre víctima y abuso, con todas las reservas. Y explico esto. La mediación es una herramienta muy potente, muy buena, pero cuando hay una situación de acoso, en realizada, y ya se ha generado un desequilibrio de fuerzas, donde una de las dos personas ha ejercido un maltrato sobre la otra y la tiene absolutamente dominada, no podemos hacer un proceso de mediación en el que partimos de una situación de paridad, de equilibrio, en el que ambas partes tienen que expresar brevemente lo que quieren, lo que desean y debatir sus posturas. Con lo cual, la mediación la podremos hacer en situaciones iniciales donde todavía no hay un problema que tiene un gran desarrollo o después de mucho trabajo con ambas partes en un proceso de reconciliación de posibilidades, pero cuando hemos equilibrado con estas formas. Por parte, se dice que la víctima, se va a hacer siempre coordinación por recursos municipales, cuando hay un tema de esa estructura familiar se contará con las situaciones sociales evidentemente, cuando hay algún tema que tenga que intervenir en la concejalía de educación porque haya llegado una labor de aumento educativo, trabajaremos de manera consensuada cada uno en nuestro ámbito de educación y se organizará seguimiento de las acciones. Este es el cartel del programa Blizzes, ese es el teléfono que es un teléfono gratuito para contactar con el servicio y aquí tenéis un pequeño diagrama de cómo funcionan las diferentes consejerías. Por mi parte, creo que nada más y a los dechos que es un pago en el 2015. Gracias.